La denuncia publicada por el diario Expreso apunta ahora a un ministro de Estado. Se trata del titular de la cartera de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, quien aparentemente estaría buscando favorecer a dos concesionarias extranjeras de distribución de gas natural. De acuerdo al diario Expreso, Tamayo, a través de un decreto supremo, buscaría beneficiar a concesionarias que antes asesoró a través de la empresa Macroconsul, una situación que para algunos congresistas no sería más que un nuevo conflicto de interés. Conflicto de intereses, ya se están acostumbrando, ese es el famoso carrusel, que los que trabajan en empresas privadas llegan al Estado y desde allí operativizan favores a esas empresas privadas en donde trabajar. Eso es corrupción también. Para el congresista Mauricio Mulder, denuncias como estas continuarán apareciendo durante todo el mandato del presidente Kuczynski-Godart. Con el señor Kuczynski vamos a tener ese tema durante los cinco años de su gobierno, porque él antes de ser presidente solo se dedicaba a eso, a ser promotor de empresas, a ser director de empresas. Por ejemplo, en el caso de Chincheros se evidenció, ¿no es cierto? En el caso de Doerran también se evidenció. Ahora, bueno, no me extrañaría que pase lo mismo. El problema radicaría de acuerdo a Luis Galarreta en que los ministros de Kuczynski están altamente vinculados al sector empresarial. Ellos han estado en el sector privado y su trabajo, especialización, era conectarse con el sector público para sacar contratos, concesiones, etc. O sea, eso es un trabajo de gestión de interés legítima. Pero como ahora son parte del gobierno, el tema es cómo se divorcian de lo que antes ellos sabían hacer y lo hacían bien porque era su trabajo. ¿Cree que se han divorciado estas empresas del pasado? Bueno, con el caso de Kunturwal sí quedó claro que no, ¿no? El titular de Energía y Minas tendrá que responder a estos cuestionamientos y aclarar si se está beneficiando o no a empresas con las que antes estuvo relacionado. En tanto, en el Parlamento se buscó la versión del oficialismo, pero no obtuvimos respuesta.